Yo hice mi tesis sobre consulta previa y racismo estructural en Colombia y me preguntaba por qué esos discursos. Eso yo se lo escuché a Juan Manuel Santos cuando era presidente, se lo escuché a Vargas Lleras y se lo he escuchado a todos los políticos que han gobernado este país, de que reclamar nuestros derechos como pueblos es un obstáculo para el desarrollo y para el progreso. Y yo me puse en la tarea de mirar de dónde salía eso. Me di cuenta que en el siglo XX también habían políticos, habían académicos, habían médicos hablando, haciendo todo un debate. Y la pregunta de ese debate era por qué Colombia después de la independencia no había progresado. Y eran los López de Mesa, toda esta gente hablando de la degeneración de la raza. Y decían que era por la degeneración de la raza que este país no había progresado. ¿Y qué significaba eso? Decían que las mezclas con los negros y con los indígenas es que han sido el problema. La constitución del 91, y así tiene que ser toda constitución, señaló un caos y un marco de referencia para el desenvolvimiento de los conflictos y de las luchas políticas y sociales que se produjeron con posterioridad a su expedición. Y dentro de ese marco señaló unos principios como los que se mencionan. El pluralismo étnico, la multiculturalidad, la diversidad, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, etc. Pero el desarrollo de esa constitución quedaba al momento legislativo. En todos estos procesos el momento postconstituyente se convierte en un momento neurálgico del desarrollo de las constituciones. Y yo creo que ese balance de cuáles fueron las normas de transición de la constitución, de qué pasó con el primer congreso elegido después de la constitución está por hacerse. Tenemos la constitución del 91, la cual, digamos, también reconoce que como pueblos negros, étnicos, tenemos unos derechos. Pero toca mirarlos bien. Y es que, por ejemplo, el artículo, digamos, transitorio que tiene que ver con el 55, el artículo 55, el cual dio pie para la ley 70, la cual es la ley que avala, digamos, a los pueblos negros desde nuestros consejos comunitarios y todo el entorno en que nos movemos, hay un problema. Y es que muchos de los artículos de la ley 70 no han sido reestructurados, no han sido reformados. Y ya llevamos 30 años de la ley 70 y no avanzamos. Y esto conlleva a que sí, como pueblos negros somos reconocidos, hemos avanzado. Hay menos discriminación y ya no hay esclavitud directa, pero sí racismo estructural. Entonces toca decir que hemos avanzado en ese reconocimiento como pueblos étnicos, pueblos negros. Y, por ejemplo, la voz que yo tengo ahora ha sido gracias a mis ancestros y ancestras, las cuales tuvieron que sufrir mucho para colocarme en la posición que yo estoy ahora. Pero es de resaltar que la Constitución del 91 nos da a nosotros unos lineamientos, nos reconoce como pueblo, pero además, sobre todo, como seres humanos. Porque antes no éramos reconocidos como pueblos negros, como seres humanos. Éramos una cosa más. Y aun cuando había muchas diferencias entre el modelo departamentalista, regionalista, distritalista, fronterizo, municipal, pudimos ponernos de acuerdo en unos elementos fundamentales. Te voy a poner dos ejemplos. Todos estábamos de acuerdo en que había que fortalecer la autonomía constitucional de provincias, regiones, departamentos y municipios. El tema era no armar allí un enredo de muchos niveles de gobierno. Y finalmente optamos por tres niveles de gobierno básicos. La nación, los departamentos y los distritos y municipios, que es el nivel local, llamémoslo así. Y abrir la posibilidad al futuro, con la dinámica del mapa móvil, como lo llamó Orlando Fals, de llegar a un régimen en un país en paz de regiones y eventualmente provincias. Pero no superponiendo todos los niveles, sino como un proceso de largo alcance. Lo que yo le he dicho siempre a Eduardo Verano, que ha sido el gran evangelista de la región, a la región hay que cuidarla y no hacerla institucional antes de tiempo, sino que hay que, perdóname la comparación, que el embarazo de la región sea largo, para que el país la acepte sin prejuicios de departamentalistas ni de otra índole. Hoy es un momento para pensar en términos regionales. El que no deja eso es el gobierno nacional, que se volvió muy centralista otra vez. Sobre todo los ministros de Hacienda, para decirlo con cariño, porque ha habido buenos ministros de Hacienda, pero no quieren soltar poder. El Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional no quieren soltar el poder. Y los que venimos de provincia decimos, mire, es que todo el país con 50 millones de habitantes no cabe ni en la Jiménez ni en la 26. ¿Qué hacemos? Entonces hay que soltar poder. Esa adicción del centro al poder le ha hecho mucho daño a Colombia. Ha habido un debate constitucional que no ha terminado, porque no hemos logrado llegar a la meta a la que deberíamos llegar en materia de la descentralización, en materia de las autonomías regionales. Nos falta un camino largo por recorrer. Hemos avanzado significativamente, pero falta un camino largo por recorrer en esa materia. Yo creo que hay, por eso digo e insisto en las dos miradas de la Constitución. Creo que desde la mirada de los pueblos, el reconocimiento de esos derechos era muy importante en su momento. Lo sigue siendo, ¿no? El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural es muy importante, no solamente para los pueblos, sino para el país. El derecho fundamental a la consulta previa nos ha permitido no solamente a nosotros salvaguardar la biodiversidad de ese país, sino para el país, para la humanidad, a propósito de los desafíos que hoy tenemos frente a la crisis climática planetaria. Hemos sido nuestros esfuerzos desde los pueblos negros, indígenas, campesinos, pararnos desde ahí a decir hay que cuidar el páramo, hay que cuidar el río, hay que cuidar la montaña. No ha sido una apuesta, pues, porque soy negra, porque soy indígena. No, ha sido una apuesta por la vida y la vida de todos, de todes. Y yo creo que ahí eso ha sido fundamental. Sin embargo, yo siento que desde los otros sectores que hicieron parte de la Constitución y que tenían otros intereses en la creación de la Constitución del 91, pues, vieron la diversidad étnica y cultural como una cosa exótica, ¿no? Como una cosa del folclorismo. Sí, tenemos que reconocer a los indígenas y a los negros porque bailan bonito, porque decoran el paisaje, porque, pues, nos hacen alegres, ¿no? Y no. Entonces, cuando nosotros empezamos a usar esas herramientas para exigir derechos, entonces salen personas como Vargas Lleras, que sabemos que es hijo de esa élite y que ha sido hijo de la élite política, decir, no, eso es un obstáculo para el desarrollo. Sí, la consulta previa es un obstáculo para el desarrollo, pero es que la consulta previa es parte de la diversidad étnica y cultural o parte del mecanismo que protege la diversidad étnica y cultural que la Constitución reconoció. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, tenemos varios de ellos que no han sido reglamentados, pese a que la ley tiene 30 años, ya la ley 70, y donde habla, por ejemplo, de la educación, del tema de tierras, del tema de reconocimiento, digamos, como sectores colectivos, pero también individual, porque hay otros, digamos, que no hacen parte, digamos, de estas zonas colectivas, como el Chocó, que tienen los consejos comunitarios y que todos aquellos que hacemos, por ejemplo, si yo te hablo de la Cuenca del Truandó, la Cuenca del Saraquí, donde hay varias comunidades como Pábalo, Boca, La Nueva, digamos, cada uno de estos sectores tienen consejos comunitarios del cual uno sabe dónde es su tierra, dónde termina, dónde comienza el lindero del otro, y se habla de todo un proceso colectivo, donde se habla de todo un tema de ancestralidad, y esta ley 70 es la que reconoce que tenemos estos derechos, pero esa ley 70 le hace falta reglamentar algunos artículos para poder que se implemente a cabalidad. Vuelvo y te reitero, lleva más de 30 años y no han sido reestructurados, y es ahí donde se ve afectada el avance en esos derechos que me da la Constitución del 91. Avanzamos menos y se retrocedió más fue en la descentralización. Seguimos siendo un país demasiado centralista, demasiado poder concentrado, tanto legal como constitucional como financieramente en el gobierno central de Bogotá. Sí, lo primero es, digamos, el reconocimiento que no es menor, porque como lo está señalando, se tenían como ciudadanos de segunda categoría. Indudablemente, el tema de la autonomía de sus territorios, por ejemplo, del respeto por sus jurisdicciones, del respeto por sus recursos naturales, a través de mecanismos como la consulta previa, por ejemplo, la consulta previa a las comunidades ha sido fundamental para garantizar sus derechos, para que todos los temas de las minerías, el tema de la deforestación, el tema de esos megaproyectos, pues realmente tengan una herramienta jurídica para poder garantizar su existencia y, en últimas, su modo de vida. Entonces, me parece que la consulta previa a las comunidades ha sido la herramienta fundamental, más allá del reconocimiento, digamos, como comunidades diferentes. Aquí hay que mirar algo y es que por ciertos años atrás, esas jurules fueron apropiadas por otros, decirse llamar negro, pero que si no eran negro. Entonces, ahí se ve que cuando se trata de reclamar unos derechos que nosotros tenemos, cualquiera se apropia de ellos, pero muchas veces no nosotros. Entonces, es ahí donde principalmente lo que pasa en este momento en Colombia, por ejemplo, con el tema de las 16 jurules de víctimas y ahora que son 16 víctimas, entonces dicen, no, es que cómo vamos a ampliar más el Congreso, eso no puede ser, o sea, más gasto de recursos es imposible, claro, pero es porque aquí se trata de pueblos negros, indígenas, campesinos, víctimas del conflicto. Entonces, oiga, con ustedes no pueden, o sea, que cómo van a venir acá. Esto solo ha sido para las grandes extractos políticos de partidos constantes, pero para ustedes no, la verdad es que no es permitido. Bueno, pero yo les reconozco que tienen unos derechos, pero es que el derecho no es estar aquí. Y es allí donde esas jurules de la población negra se han visto más de una vez que se han apropiado otras personas que no somos nosotros como pueblos negros. Pero además, cuando tú vas y reclamas como pueblos negros los derechos que tenemos frente a estar, digamos, en el Congreso, frente a la educación o frente a la salud, entonces dicen, bueno, madre, por ejemplo, es puntual lo que está pasando en este momento en Colombia. ¿Quiénes fueron los que más se levantaron a raíz de la vulneración de derechos por décadas? Fueron Cali, Buenaventura, Chocó, y quienes están allá puros negros. Entonces, ahí es donde dicen, bueno, madre, esa manada de negros, o sea, aquí lo que realmente hay es unos vándanos. Oiga, no somos vándanos, hermano, aquí es que estamos reclamando unos derechos que por décadas, por años han sido estrujados, pisoteados, desconocidos, ¿sí? Y es ahí donde se requiere revisar nuevamente la Constitución del 91 y entender que nuestra carta de navegación, nuestra carta manda, que siempre tenemos que tenerla bajo el sobaco para poder reclamar nuestros derechos. Porque si tú sales y, por ejemplo, te vas a una discoteca y te discriminan por negro, listo, tienes que irte a la ley, que ahí tienes una ley, pero también tienes la Constitución, la cual dice que, bueno, puedes ser discriminado y que tienes igual de derechos, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que nos da pie también para educar a nuestros hijos y nuestras hijas como comunidades negras que somos y que no se dejen, que se amen por lo que son. O sea, el tema, por citar un ejemplo, el matrimonio igualitario, pues, en últimas fue una decisión de la Corte Constitucional que tenía que haberla asumido era el Congreso de la República, que no lo hizo. Entonces, todo ese tema del matrimonio entre paradas y del mismo sexo fue una gran conquista de la Corte Constitucional. El tema del reconocimiento de las minorías, el tema de aceptar las diferencias, los derechos de las personas privadas de la libertad. Es decir, es cambiar esa cultura, digamos, intolerante, que solamente existen determinadas personas en Colombia con mejores derechos que otras, la falta de pluralismo. Eso es lo que se ha tratado, digamos, de reversar, de cambiar esa cultura de sociedad patriarcal, digamos, casi que del siglo XIX, por un reconocimiento de la diversidad y de la tolerancia. En el caso de las comunidades indígenas, yo creo que hay una cosa bien interesante y es que en su momento la Constitución del 91 fue reconocida en América Latina como una de las constituciones que más le brindaba garantías y derechos a las poblaciones minoritarias, particularmente a los indígenas. Yo recuerdo perfectamente ese debate y todo el mundo decía, o sea, América Latina tiene que mirar lo que está haciendo Colombia con la Constituyente y los derechos indígenas, porque ese es el sitio en donde está la respuesta. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con eso? Otra vez, el espacio de la articulación entre los derechos políticos y los derechos económicos y sociales. Si a uno le deja algo claro lo que ha pasado en el paro con las comunidades indígenas, por ejemplo, en Cali, es que si bien tienen espacios de participación consagrados en cuerpos legislativos locales y en cuerpos legislativos nacionales, eso no ha transformado la visión que tiene la sociedad colombiana sobre las comunidades indígenas. Si uno escucha el discurso político, por ejemplo, de la derecha sobre las comunidades indígenas, sigue siendo el mismo discurso supremamente reaccionario y no reconocedor de derechos de toda la vida. Entonces, que se regresen a su resguardo. Es como si hubiésemos resuelto esto confinándonos a un espacio particular que es el resguardo y el cuidado de los parques nacionales y con eso creímos que fue suficiente y ya no hay necesidad de hacer nada más. Entonces, ese es el sitio en donde siempre siento que lo formal y lo legal no necesariamente se traduce en cambios de cultura política si uno no tiene eso conectado con liderazgos políticos que promuevan esos cambios. Si bien los principios están en la... como las herramientas están en la Constitución, yo creo que esto implica un pacto de sociedad, ¿no? Ese pacto de sociedad que se refleja en la Constitución no está completo. Y no está completo y por eso hay lo que hay en este país. Yo creo que somos nosotros como humanos, como sociedad que tenemos que hacer que esa Constitución valga, ¿no? Y vale en el sentido en que todos ponemos nuestro grano y arena para que eso sea una realidad. Aquí hay la necesidad de hacer un pacto, de sentarnos, de mirarnos a la cara, de mirarnos en el espejo todos, todes, y decir, bueno, ¿qué es lo que yo pongo? ¿Qué es lo que coloca cada uno, cada una para construir esa nación que necesitamos, que soñamos y que tiene que ser la nación no para unos pocos, que tiene que ser la nación para todos.